¡Suscríbete al canal! Alumnos y alumnas de Escuelas Bonaerenses de Avellaneda compartieron junto al Ministro de Educación de la Nación, Alberto Ciglioni, la proyección de la serie del canal Pacapaca, la asombrosa aventura de Samba y San Martín, con motivo de cumplirse el 162 aniversario del fallecimiento del Libertador de América. Estamos celebrando ni más ni menos que al Padre de la Patria, aquel que se puso al hombro la libertad de Argentina, que le dio la libertad a Chile en 1818, a Perú en 1821, y que dijo aquello que todos los argentinos tenemos grabado en el corazón, seamos libres y lo demás no importa nada. Y él, como otros, peleaba esa libertad con el filo de los sables y los fusiles y nosotros, 200 años después, la peleamos de otra manera, la peleamos con mucha educación, con intendentes comprometidos con la justicia de cada uno de sus pueblos, con un proceso que han comenzado Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y que vamos a seguir profundizando de justicia, de igualdad, de derechos que llaman a más derechos. Para dar la batalla cultural tenemos que poder analizar la historia y poder profundizar la historia, porque para ver hacia dónde vamos tenemos que ver de dónde venimos, y justamente si hacemos un hilo conductor del proceso histórico de la Argentina, nosotros filosóficamente teníamos un hilo, San Martín, Rosas, Perón, y ahora agregamos a Néstor, porque justamente tiene que ver con esa cantidad histórica. Y cuando del otro lado ponen un 0800 para que los papás denuncien cuando se hacen actividades políticas en las escuelas, y la verdad que llama la atención. La participación política, a partir también de la vocación de las directores, estamos dando cuenta de que podíamos hacer más, y esa fue la conclusión. Y aparte, justamente, homenajear a San Martín, homenajear el proceso histórico, tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy por hoy. Vamos a hacer una presentación de nuestro personaje de Canal Paca Paca, Zamba. Zamba, ustedes conocen, es un niño argentino que a través de la incursión en el pasado nos muestra para los chicos la historia argentina, la historia del libertador general San Martín, que es el día que hoy conmemoramos con mucha felicidad, y otros episodios de la historia argentina, como la historia política más reciente, o los sucesos de la independencia. Así que, junto con chicos, junto con la Intendencia de Avellaneda, junto con docentes, festejando de la mejor manera este 17 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!